Si está bufiado, a lo mejor para que no se fundan las bombillitas siempre y cuando hay que apagarla y él apaga solo. Sí. Yo puedo enseñar algo a ustedes. Cuando hayan par de par de gente que esté viendo La Vuelta, yo les puedo enseñar. No quiero que me estén diciendo que ustedes no saben nada. Que de ahí se copió de nada. No, exacto. Anuel es mi hermano personal. ¿Sabes lo que te digo? Ese es mi brother personal. Pero el verdadero Tano soy yo. Yo soy el que lleva 12 años jodiéndose con todos estos huele bichos. Cantante y no cantante. Estoy aquí. Anuel, yo te amo. Tú eres mi hermano. Nos vamos a matar con quien sea que nos tengamos que matar. Pero yo soy Tano. Tú eres Tanito. El verdadero Tano soy yo. Tú eres Tanito. Tanito. Tú andas conmigo tranquilo. Yo meto mano. Pero el verdadero Tano. Que no soy yo. Yo soy el que ha eliminado la mitad de este género. Para que todo el mundo hoy en día pueda subsistir. Y la sortija esa que te hiciste. Me la voy a hacer también. Déjame ver algo. Así que ya sabes, Anuel. Yo te amo. Te adoro. Pero cabrón, esto yo no te lo había dicho. El verdadero Tano soy yo, cabrón. Tú eres Tanito. Tú vas a poder llegar a ser Tano. Pero mientras tanto, tiene que dejar que yo siga bregando con ellos. Haz lo que te digo. Mientras tanto, esto es lo que hay para todos ellos. ¡Wow! ¡Wow! Pero el regalo más cabrón es esto que ustedes van a ver. ¿Hay más? ¿Más regalos? Sigo escuchando caja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!